¡Hola Llan Family de YouTube! ¿Cómo estáis? Bueno, bueno, hoy os traigo una receta impresionante Una receta a la cual la tengo yo mucho cariño Porque fue de las primeras que empecé yo a preparar siendo ayudante de cocina Es una trucha marinada, una trucha curada en sal Y aquí veis el resultado Trucha marinada con sus adornos Esto lo llamo yo crepineta de trucha con salsa rosa Lo primero para esta receta vamos a empezar por marinar la trucha Una trucha salmonada Esta trucha a salmonada me la ha regalado la piscifastoria de Saro Y bueno, en la que allí podéis pescar Podéis ir con los niños que tienen un mini zoo Y bueno, la verdad es que es un sitio que es excelente La vamos a poner a marinar, depende del tamaño La tenemos o día y medio o dos días En este caso voy a utilizar de la mitad para la cola Y la vamos a tener 36 horas La vamos a marinar, vamos a echar unas especias Tomillo, eneldo, orégano y estragón Tenemos medio kilo de azúcar y tres kilos de sal Y el recipiente donde nos vamos a poner a marinar Lo vamos a tener día y medio, 36 horas Lo primero vamos a empezar a deshuesar la trucha Si queréis que os enseñe bien a deshuesar un pescado Me lo dejáis en comentarios No la hemos escamado porque la protege también de la sal De que no se queme mucho No hace falta escamarla Ya habéis visto por aquí como queda Pero le queda Le queda por aquí Unas pequeñas espinas Está sin escamar Esto la protege de que no la queme la sal Esto la va a proteger Y una cosa os voy a decir Está libre totalmente de anisakis Por si alguien se lo pregunta El anisakis solo se crea en aguas saladas Esto al ser de pesifactoría O de, podría ser de río Está de agua dulce No tiene anisakis Podéis estar bien tranquilos Una vez ya que la tenemos terminada Vamos a proceder a marinar Ya que tenemos preparado todo Vamos a mezclar la mitad de sal En otro recipiente Más o menos a ojo Y la mitad de azúcar Y lo movemos Vamos a poner el fondo Y la trucha encima Ya lo tenemos Y ahora yo tengo estas cuatro especies Estragón El orégano El eneldo Y el tomillo Y ahora Lo que nos queda de sal Y lo que nos queda de azúcar Lo mezclamos Da igual el orden en que pongáis las especias O si hay alguna que nos gusta No la echéis Y movemos Y ya pues tapamos la trucha Entera Completamente Como veis también Las especias la protege Lo hemos puesto por encima Como os he dicho Lo de las escamas por debajo Que la protege de las quemaduras de la sal Por encima también la especia Y ya la tenemos Ahora a esperar Y ahora ya la tenemos Ahora ya Bien tapadita La metemos a dormir 36 horas a la nevera Ya veréis el resultado Ahora vamos a ver el resultado Después de 36 horas Vamos a ver su textura Vamos a ver Como nos ha quedado Aquí vais viendo Ya tocándole Veis la textura que tiene Ya veis que está cocido Cocido en su sal Está genial Lo vamos a lavar Con cuidado de no quitar Mucho las hierbas aromáticas Y lo vamos a secar bien Porque el agua es un gran enemigo Para su conservación Si son truchas más pequeñas Lo que hacemos es tenerlo 24 horas Le secamos bien Bien seco Nos he dicho que el agua le perjudica mucho Os voy a enseñar Como lo podemos conservar Yo recomiendo tenerlo Como mucho Un mes De 20 días Que no pase Y bueno Lo vamos a poner Vamos a hacer filetes Y lo vamos a poner En un tupper A ser posible negro Para que no le entre la luz Y con aceite El aceite Se tiene que impregnar La trucha Con el aceite ¿Eh? Echamos un fondo de aceite Un aceite 0 0,4 de acidez Estos recortes Los guardamos Que nos pueden servir Para hacer una ensalada Un revuelto Una ensalada con pasta Está rica Esto que es la cola Quizá puede estar un poco más salado Y ahora ya Esto Lo guardamos para hacer revueltos Como os he comentado O ensaladas Añadimos aceite De vez en cuando Entre cada capa Para que se vaya Como os he dicho Metiendo bien Entre la trucha Para que no coja aire Y entonces así Es mejor manera de conservar ¿Qué es lo que se va a hacer? Ahora vamos a preparar La trucha marinada La vamos a preparar Para comer al momento Como si fuera una ración Para picar Entonces aquí veis Un poco Unos ingredientes Que tenía aquí a mano Que son unas hierbas Aromáticas Por ejemplo El eneldo El cebollino Tengo un poco de menta Para adornar Nada más Unas alcaparras Pepinillo Limón Tomate cherry Y cebolla Entonces vamos a partir Un poco ya De trucha Bueno Esto es un disfrute Hay de estar partiendo Esta gran trucha Y ahora pues bueno Un poco Lo colocamos Y ahora Vamos a hacer Con dos lonchas Vamos a hacer Pues bueno Cosas Un truquito A ver Ponemos en el centro Y ahora pues lo adornamos Un poco a nuestro gusto A mi me gusta poner Hacer una Tipo cazoleta Le damos un corte Aquí en la base Para que no se nos mueva Y le vamos a picar Un poco De cebolla Con el limón Vamos a hacer Un detalle También Y le rellenamos De alcaparra Con un cherry Y un pepinillo Vamos a darle Otro detalle Esto no hace falta Que lo hagáis Esto un poco Pues bueno Lo que tengáis Como os he dicho Pero ya aprovecho Y os enseño Los trucos Los trucos de chef O los trucos del chile Lo ponemos aquí En forma de abanico Y el cherry Pues le ponemos En forma de flor Así le preparamos Para el vídeo De la receta Del canelón de aguacate Que dejamos Aquí arriba En la descripción Bueno Ya nos falta Un poco de aceite También al gusto Ya os he dicho Que es De aceite de oliva De acidez 04 Un poco de cebollino Y una hoja de menta Quizá me podéis decir Que está demasiado Recargado Pero yo creo Que está La verdad Es un plato Bonito Y quería un poco Que vierais Pues que con Pocas cosas Podemos hacer Grandes detalles La cesta de limón Con alcaparra La cazuela De cebolla Con su cebollita picada La hoja de menta Para contrastar Los colores El tomate cherry Y un pepinillo En forma de abanico Y ahora Vamos a hacer Una ensalada rápida Con endivias Con langostinos Y salsa rosa Y ahora vamos Con la ensalada Trucha La endivia Y el langostino Y lo cubrimos Todo Con trucha Y por último Un toque De cebollino Y aquí Vamos a poner Una lágrima De salsa rosa Y terminado Aquí tenéis El resultado De la receta De hoy Trucha marinada Con sus adornos Esto lo llamo yo Crepineta De trucha Con salsa rosa Y nos falta La trucha Curada en sal O marinada Que hemos conservado En la nevera Pues bueno Espero que os haya gustado Esta gran receta Que podéis jugar A vuestro gusto Y ya habéis visto Que hemos disfrutado Cortándola Si os ha gustado Suscribiros Dar a la campanilla Activar todas las notificaciones Para no perderos nada Y dar a like Hasta la semana que viene Con nuevas recetas Ya sabéis Que todos los domingos Nueva receta Cuidaros mucho Y hasta la semana que viene